El Instituto Quintana Rooense de la Mujer en Benito Juárez continúa llevando a cabo programas en beneficio al apoyo de las mujeres, por lo que en días pasados se dieron la tarea de visitar el Centro de Reinserción Social para convivir con las mujeres internas, por lo que a su vez se realizó una brigada de servicios para generar mejores oportunidades de atención integral para las mujeres internas, señaló la coordinadora del IQM en Benito Juárez, Denia Deita, quien resaltó que aunque no son mujeres visibles en la sociedad, derivado de su situación legal en la que viven, han sido parte de la lucha histórica que representa el ser mujer. Pues también así como ellas también tienen esa cuestión de que también son mujeres como nosotras, ¿no? Y aunque no son visibles por su situación legal, pues ellas también se han formado parte de la lucha y que también merecen ser consideradas, valoradas. Llevamos una brigada de servicios para que ellas se consintieran, para que no solamente las mujeres que somos visibles, que andamos a pie, pues se nos reconozcan, ¿no? Sino que también regresemos a ver a las que están guardadas, a las que también nos necesitan. Comentó que este programa se buscará realizar constantemente ya que el instituto cuenta con un programa llamado Manos Emprendedoras, por lo que se planea integrar a las reclusas para que ellas creen un producto artesanal que se pueda vender en el mercado y de esa manera apoyarlas económicamente. Dentro de nuestro programa Proyectos tenemos un proyecto muy importante que se llama Mujeres Manos Emprendedoras, que es cuando las mujeres crean un producto con sus propias manos. Ese es el primer filtro que tiene que tener para que ella forme parte de este proyecto, ¿no? Entonces, pues ayer justamente nos encontramos en el Cerezo, pues a mujeres que hacen cosas tejidas y que nos dijeron, por favor, ayúdenos. Yo aquí en las visitas no genero mucho, 100 pesos a la semana y aquí los gastos son muy caros dentro de esta situación en la que vivimos, ¿no? Entonces ahorita nos vamos a estar organizando para ir con ellas a buscar sus productos, llevarlos y exponerlos dentro del personal, pues nosotros lo vamos a vender y las ganancias se las vamos a devolver a ellas de lo que se haya vendido. La coordinadora del IQM dijo que se planea realizar más actividades derivadas del Mes de la Mujer, por lo que estarán llevando a cabo más programas que beneficien y empoderen a las mujeres. Con imágenes de Manuel Sevilla, informó para Notivision, Joel Pol.